Hola a todos, después del lanzamiento apoteósico de la campaña Petro Presidente y la entrega de la personería jurídica a Colombia Humana, que ya hoy es partido político, muchos al parecer están buscando cercanía con Gustavo Petro Urrego, como sucedió recientemente con el cantante vallenato Poncho Zuleta. Zuleta, un reconocido uribista y quien en otra oportunidad exaltó en sus cantos la política subliminal de seguridad del Centro Democrático. ¿Qué quiso dar a entender el maestro con el saludo a Petro y esa expresión de que se volteó la arepa? ¿Será que va a competir en MasterChef Senior con el típico frito costeño con el huevo adentro como plato representativo? ¿O quizá la arepa paisa es la que volteó? ¿De pronto la arepa boyacense? ¿Dame la media arepa, dame la arepa entera, dame la media arepa? ¿O esta? Aún no sabemos, pero lo cierto es que el veterano cantante es famoso por esas volteadas, reculadas de ovejo, modo reculección y hasta al parecer de mojadas de canoa. Si quieres saber cómo y por qué este artista cambia de postura, se zabalea y se voltea a veces como el tiburón para comer, suscríbete al canal aquí abajo, súbele el volumen a tu dispositivo y quédate por supuesto aquí en Rocky Te Lo Cuenta. De la primera volteada que tenemos conocimiento fue cuando después de prometer esto en una de sus más conocidas y famosas canciones, desilusionó a sus seguidores separándose musicalmente de su hermano Emilianito de forma escandalosa y estrepitosa que hizo pensar a los amantes del vallenato que jamás volvería a cantar con quien logró tantos triunfos. Pero no, mis queridos amigos, todos estábamos cerrados. Quizá y siguiendo con los escándalos que arma fuera y dentro de la tarima, uno de los más renombrados fue el beso en pleno concierto con el otro uribista, el famoso Silvestre Dangón. Algo que hizo pensar que a Poncho, después de viejo, se le habían volteado las chupas, o como dice otra canción, Vallenata. Pero que al final ambos artistas aclararon que esa expresión de amor no fue entre dos hombres, sino una demostración como cuando un padre quiere a un hijo. Bien sabido es que al artista que pasa ya a los 70 años es amante del sexo opuesto, sobre todo si se trata de mujeres 50 años menores que él. Por eso nos extrañó esa volteada arepa al chuparse con Silvestre, porque si algo ha demostrado el maestro es que le gusta estar rodeado de mujeres hermosas. Viendo esto, ¿cómo creyeron ustedes que Poncho iba a salirse así como así de las toldas del uribismo? ¿O lo que sucedió fue un cambiazo por EPA Colombia que se suponía iba en contra de Uribe? Debieron suponer, así como todo lo que les estoy contando, que Poncho iba después a aclararlo todo, y así fue, mediante una carta, dos días después, echó para atrás y anunció que él no ha cambiado de bando, o que aún no ha volteado la arepa. Para conocedores de la política, todo se debe quizá a una estrategia, toda vez que su hija, Claudia Margarita Zuleta, es diputada en el Cesar por el Centro Democrático, y además manifestó hace poco su molestia por la forma de gobernar de Iván Duque, diciendo que él ya no representa a quienes lo eligieron, y ésta estaría buscando un cupo para lanzarse al Congreso, avalada por el partido Colombia Humana. Finalmente, esta nueva reculada del maestro mantiene contento a un sector del petrismo que no ven con buenos ojos el apoyo del que le gusta y vive en tierra paramilitar. Ya sabes, no dejes de compartir este video entre tus amigos y contactos, y si te gustó también, entonces dale con fuerza, entusiasmo y positivismo, like. Gracias por ver el video.